¡Gigante por siempre! ¡El momento ha llegado! ¡La última gira del año! ¡El gigante de los sonidos en México! ¡La última gira USA! ¡El gigante de los sonidos en México! ¡El sonido cóndor de Arnulfo Aguilar! ¡Para la cóndor sabrosa! ¡En Zapalapa! Cinco de diciembre, Red Iguana ¡Sube la pareja! Cinco de diciembre, Volcán Ayclor Comenzamos simple y sencillamente en el volcán La 25 y la Ketsi Sí señor, el famoso volcán Seis de diciembre, en la Sierra de Aurora Sábado, sábado seis de diciembre La presencia del gigante de los sonidos en México Sonido cóndor en el Salón La Sierra Siete de diciembre, Lagarto Nightclub Domingo siete de diciembre, en el Lagarto Nightclub Sí señor, la presencia del gigante de los sonidos en México Sonido cóndor En el tres siete tres siete de la Washington Siete de diciembre, Candelas de Milwaukee Vámonos que suenen las pinches guitarras Ocho de diciembre, Adriana Sbarbanque Y el lunes ocho de diciembre Nos vemos en el Adriana Adriana, sí señor La presencia del gigante de los sonidos en México Sonido cóndor En la dieciséis trescientos de la Tixi Highway Sí señor Pues es el gigante de los sonidos en México Sonido cóndor No te quedes fuera Y sé parte de esta última gira Celebrando el primer aniversario de Rey de Copas Con el espectáculo más impresionante de México Sonido cóndor